Los bailan a todo mal Y también el grisacán No se quieren quedar atrás Y ni que en el chihuahua Los bailan hasta su mar Vamos a bailar Vamos a gozar Este nuevo ritmo que nos va a gustar Vamos a bailar Vamos a gozar Este nuevo ritmo que nos va a gustar La vienda de Zacatecas Los bailan a todo mal Y también el de Jalisco Los bailan a todo mal Esa raza de Durango Los bailan a todo mal Y también el grisacán No se quieren quedar atrás Y ni que en el chihuahua Los bailan hasta su mar Y también el de Jalisco Y también el de Jalisco Y también el de Jalisco